A verdad es raro, pero deja la ata Se escucha borroso tu Que he puesto el casco tu del siglo XV Tu aqui, de los caballeros De una mesa redonda Esto que es? No tengo ni idea que es esto Pues esto es un pilla pilla, no? No, 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 es un derra Pargan, ahi, vaya que ha sido esto Lo llevo ahí, lo llevo expuesto Que travieso? Por donde el coche de bombero Mira, mira el helicóptero eh Hostia, si le damos al helicóptero Pues si, porque esta El helicóptero esta muy cerca Nosotros eh La reparicion sabes? Joder que cabrón me ha escapado Me ha teletrapado, eh, escucha No le disparais al camion cabrones Eh, están llamas eh No, no, estamos disparando al helicóptero Ya, ya, ya el camion Pero si no sabria donde esta Pero si no sabria donde esta No se, el camion esta ahi Cuando quiera subes eh Yo en el camion Lo peto, lo peto ya o que? Si, petalo No peta Dale, dale, dale Que asco Uy, chaval Eso es anti bala Te lo digo Que si, que si Es anti bala esto Eh, bueno, 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 bueno Pues espera, paso pero no le Disparitos que ya me han dado Disparitos que ya me han dado Apuntados quedan para la siguiente ronda Menos mal no he pasado Pero donde esta, por donde pasan? Por la izquierda o por aqui? Ah vale, por la izquierda Madre mia, madre mia Le dio Me va a caer 8 cosas encima Espérame, espérame y te acompaño Te espero, te espero, tranquilo Eh, 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 pero porque me disparais? Que me hais pedido 3 tiros ¿Sabes lo que os pasa hoy? Vamos Fargan hijo, avanza, por dios Si el Fargan tiene la mitad de la vida, entonces se esta curando No vale curarse, eh? No, no vale curarse Eh, no vale curarse, Estrandul Claro, 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 tranquilo Si te voy a decir que no te puedes curar Claro, claro Es que solo me hicisteis otro dia Venga, pa estar para abajo Ah, con Stratul Bueno Fargan, por favor, no sabes avanzar Mira Ahí, ya esta, tío Uff, la libucina, eh La despedida, tu Vale Fargan Cuidao que hay tubos Los acabo de ver, los acabo de ver Uh, corre Si, 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 si Es que tienen franco de este Eh, 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 eh El wiki ha sido, el wiki ha sido Mira, mira, mira el wiki lo que tiene en la mano, mira Eso es lo que tengo en la mano, crack Parecios una fuente, chavales El wiki ha sido dicho el animal, tu Hombre, es que te he visto Ah, no has visto Que lo vas a ver ahora Esto vale No, no, eso no vale Si no, no estemos muertos No, porque esto... Si, pero escuchad Pero cuando tiréis los coches van a petar Por subir para arriba Lo siento Ah, vale, vale, vale Vale, vale Cuidao Fargan No se ni donde, no veo nada Stratul No, no cae nada ahí, eh Que eso es una cami... Oh dios, es un avión No veo nada No veo, bueno, bueno Me viene... Oh dios Que esta... Que esta... Que esta... Que es esto, que es... Que ha pasado aquí Que se... ¡Ah! El Stratul nos ha muerto de milagro, eh ¡Eh! ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! Me la he visto ahí, de repente, con un hacha No le da el hacha, tío Eh, eh, pero me queréis dejar disparar ratas asquerosas Eh, me he quedado con un pezón enganchado, tú De repente, tú Me quito el frauque y le voy enchufándome con un hacha, creo que yo Oye, escucha, escucha Para de disparar, cabrote No, si ya has llegado Este ya va, este era tu juego No pases, te vale Es que no paso, tío No puedo Pues en zona de tiro eso, ya que no hay nada, eh ¡Súbete! ¡Súbete al coche! ¡Súbete al coche! ¡ZONA DE TIRO! A ver, no, 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 no Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Zona de tiro no vales, ¿o qué? Zona de tiro al final, eh En cuanto entres ahí, zona de tiro Pongo que zona de tiro al final ¡Eh! ¡Lugo! ¿Perdón? Oh, qué pixel, chaval ¿Le he pillado un pixel? Píxel Tiene RPG o algo de suales Aléjate, aléjate No nos pongo al lado Te había un pixel, eh, Stratus No te pongo al lado Que no tiene tan que no tiene tan que No tiene tan que hacer esto, ahora Y te ha pillado un pixel Aléjate, aléjate Que no nos mate de un RPG Taneja un diamante, Stratus, creo, eh Sí Sí Me parece a mí también que sí Diamante Apunten ¿Dónde están, Fargan? Debajo, abajo Debajo de ti, ¿no? Debajo, te puedes cubrir en la... En la chapa Ah, vale, ya, ya En la chapa y pintura No, te puedes meter ahí, en el bunker ese, ¿no? Sí, en el bunker Sí, yo creo que te puedes meter ahí Ese es el bunker que costió Fargan Ese es el bunker Por eso suena metálico Por las latas esas, tú, de ahí Cuando queráis, eh Está complicado, eh Está complicadísimo Hasta luego Pillándose ahí Complicados Una minigun, tú Lo que pasa es que no he visto si había otra cosa Había RPG, había RPG, eh ¿Sí? Salía, bueno, salía el emoticorno del RPG ahí Pues nada, a mí me han hinchado a tiros Estradu, no sé a ti No, no, a mí Que si me han hinchado tiros Vamos Me han metido tres seguidos Pa, 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 ¿sabes? En Rafa No ha muerto nadie, eh Es importante Entonces... Entonces queremos saber qué pasa en este Yo he muerto Yo he muerto, yo he muerto, eh Hombre, pero con un tiro en la cabeza ¡Hula! Encima, tú Toma, te vacila encima Hombre, tampoco es muy complicado Toma, Wiki, pasa por ahí Un saludo O sea, rápido que eso peta Relajaos un poco, ¿no? ¿O qué? ¡Hola, hola, hola! Están calentando, eh ¡Eh, eh, eh! Relajaos, relajaos, relajaos Relajaos Una cosa es pegar un tiro y otra cosa es quemar aquí Luego de esa electricidad, eh, peligrosísima Y si te tiro esto... ¿Qué? ¿Qué es esto? Mierda, me he confundido ¿Qué es esto? La he enterrado, la has enterrado, Wiki, tú ¿Pero qué cojones? La he enterrado, la has enterrado Ale, es que me han, que me han encerrado Es que está enterrado, Wiki, tú Ah, no puedo, puedo salir ¡Sacarle de la tumba! Ale, coge el coche y... ¡Bueno, bueno! ¡Ales, coge el coche y mueve! ¡Está echando chispas en Wiki, eh! ¡Ales, coge el coche y mueve! ¡Es el de dos! ¡Es el de dos! ¡Está explotando el coche! Yo me piro de ahí, eh ¡Está en llamas! ¡Ales, eres tonto! ¡Pero dígame! No puede salir, Wiki no puede salir, eh ¡Pero dígame! ¡Ale, puedo salir, puedo salir, puedo salir! ¡Ya está, ya está! ¡Oh! Vale, se acabó ¡Vaya! ¿Y eso no? ¡No, no! Es porque no podía salir, eh Eh, no, no, estaba saliendo ya, eh ¡Se va a acabar! ¡No me vas! ¡Estratus se ve muy buena, eh! ¡Eso es peligrosísimo, tío! ¡No te puedes subir! ¡Menudo sándwich y sándwich! ¡Ya ves el de Stratus, tú! ¡Ya ves el de Stratus, tú! ¡Ya ves el de Stratus! ¡Ya ves el de Stratus! ¡Ya ves el de Stratus! ¡Ya ves el de querer, tío! ¡A ver! ¡Pero matale cuando avance como te ha hecho el a ti! ¡Sí, hombre! ¡Cuando avance en 3 segundos! ¡No le mates al principio! ¡Cuando no quede el que juegue! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Que tú te has quedado pillado, ¿sabes? ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Yo estaba saliendo! ¡Fargan, Clay! ¡Yo estoy saliendo y he hecho pumba! ¡Ya! ¡Pero que no te quería dar! ¡En serio, Wiki! ¡Está enfadado, eh! ¡Está enfadado el Wiki, eh! ¡Ostras, Stratus! ¡Llama a los bomberos! ¡Ah, no, no! ¡Hola! ¿Dónde está? ¿Dónde ha aparecido? ¡Ey! ¿Dónde ha aparecido? ¡Ey! ¿Dónde ha aparecido? ¡El aire está disparado con la pistola, eh! ¡Yo aviso! ¡Ah! ¿Pero puedes venir? ¡Sí, sí, sí! Bueno... Si llego, sí ¡Mira el Wiki! ¡Mira! ¡Está disparado con la pistola, eh! ¡Claro, verdad, sí! ¡Está disparando la pistola el Wiki! ¡Fargan, Fargan! ¡Déjame sacrificarme por el equipo! ¡Si, total, voy a morir! ¿Qué más da? ¿Por? ¡No le tiran al Stratus! ¡No le tiran al Stratus! ¡Ah! ¡Qué rata! ¡Oh! ¡Súbete ahí, hombre! ¿Por qué no le tiran al Stratus? ¡Eh! ¡Vaya! ¡Hala! 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 ¡Lo está matando, eh! ¡Ah! ¡Se ha caído! ¡Mátalo! ¡Le va un calambrazo, tú! ¿Y lo que hace? ¡Llevao el monje en el bolsillo y se me ha cargado! ¡No me seas burda! ¡No le maté! ¡No le maté! ¡Que cae él solo! ¡Que cae él solo! ¡Que cae él solo! ¡Va a tomar pa'l culo! ¡Va a matado, va a matado, va a matado! ¡Va a hacer del Wiki, eh! ¡Ha explotado todo! ¡Es que así... ¡De verdad, eh! ¡Aaah! ¡Claro! ¡Nada! ¡Me voy! ¡Me voy a tener que irme del bunker, tío! ¡Del bunker! ¡De verdad! ¡Pero eso lo has hecho con... ¡Pero eso lo has hecho con cemento, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Se va a ir a... ¡Se va a ir a México dentro! ¡Wendy Surka, eh! ¡Cantando ahí, tú! ¡Te dejo una pistolita Stratos por si la quieres! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Gracias! ¡Yo aviso que no he hecho nada, eh! ¡Eh, Wiki! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga! ¡Al carrero el Wiki, tú! ¡Pues ya está! ¡La primera! ¡Es que va muy rápido, eh, Wiki! ¡Si, la verdad que... ¡Ojo, dale! ¡Que asco! ¡Si, la verdad que... ¡Vamos a tirarlo! ¡Si no, son 50 paradigmas de Grey, tú! ¡La película! ¡Ahora tira tú los turulos, majo! ¡Que antes me lo trago yo! ¡En el remake! ¡Tú que pisado! Vale, ya me he pegado un... ¡Nada! ¡Disparadme todo lo que queráis! ¡Vosotros lo veréis! ¿Sí? ¿Seguro? ¡No, yo he dicho que vosotros lo veréis! Como me matéis en esta, yo os mato 8 veces ¡Hasta que no bajen, no les tienen nada! ¡Eh! ¡Hasta que no estén abajo, por la mitad de la rampa! ¡Sí, sí, sí! ¡Mitada de la rampa, eh! ¡Será tú en mitad de la rampa! ¡Vale, vale! ¡No pasa! ¡Dios! ¡Venga, Wiki! ¡P'abajo! ¡Venga, Wiki! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! ¡Me ha dado la limusina, tú, eh! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Hala! 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 ¡Has rotulado! ¡Qué broma, va! ¡Salta! ¡Vaya cerdos! ¡¿ Ojo?! ¡ ¡L estoy mirando, le estoy mirando eh! ¡Yo mirar a alguien quién dispara! ¡Liscから! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué stepa y sin problemas? ¡Odio! ¡¿Qué es eso?! ¡Que había ahí! ¡Hala Saveu! ¡Hala Saveu Alto! ¡Hala Saveu! ¡En un avioneto, tú! ¡No me va a pasar! Adorao, váos! ¡Aless! ¿Por qué voy a morir? ¡No te disparas ¡ni una! Yo con la pistola voy a dar Pues yo no te he dado, eh Si me das, habrá muerte luego A ver, yo no te he matado Tecnamente no me... Le han matado las cosas Si es que ni le hemos matado Venga, chicos, Javi Toma por culo Venga Venga, eh Vale, un disparo, un disparo ya, eh Yo ya te lo he dado Así que yo no tengo nada Pero yo no te he dado antes, eh Yo no he dado ninguno antes, vale Déjame pasar No te he dado ni uno, eh Ni uno Y el coche Cuara el helicóptero, que se le caiga la cabeza Cuidado, que paso Esto me da un miedo Ya está Me he cagado con la cabeza aquí Ya está, ya está, me ha aplastado todo Estoy, me he podido levantar ¡Eh! ¡Se está levantando, se está levantando! Bueno, bueno, eh Estoy en... no sé ¡Eh, eh, eh! Están cerrados Están cerrados Me llaman, eh, por teléfono Bueno, bueno, bueno Están en una penitenciaría de pájaros, tú ¡Ah! No sé quién me ha dado ¡Qué me he quedado con la electricidad, tú! ¿Pero qué hacen hoy los dos, tú? Se están haciendo manitas Que no se sabe Que estoy... que no veo nada Pues el coche está en llamas, eh ¡Uh, uh! Estoy desmayado, creo ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Están llenes! ¡Uff! Ha conseguido salir Stratus, pero me han metido Tres disparos estando... ¡Oh, Dios! ¡Stratus! No me acordaba que caías justo ahí En tres de las cuatro y cuarto, tú Eh, bueno, a mí si me cae esto, me mata Si me cae esto, me mata Pero porque mira mi vida, eh Escucha, me ha matado también ¡Cómate algo, tú! ¡Cómate algo! Vale, vale, vale ¡Cómate algo, cómate algo! ¡Cómate algo! ¡Cómate algo! ¡Cómate algo a mitad de vida ahí también, ¿ya? No pasa nada, eh, chicos Mira, se ha curado Por lo que me ha curado ¡Venga, otro disparo! ¡Otro disparo! ¡Este tiene M! ¡Ah! ¡¿Dónde va? ¿Qué hace? ¡Pero qué hace! ¡Que ha girado! ¡Es un giro inesperado! ¡No me lo esperaba para nada! ¡Pero no, claro! ¡Era ahí inesperado! ¿Cómo? Mira, vamos a hacer una cosa Wiki Voy a ver si te tengo que matar o no Sí, mira, por favor, mira Vale, Fargan, dime Cara, le mato Cruz, no No te digo cara O sea, cara es el húmedo, ¿no? Cara, que es que le mato No, no sé Vosotros queréis lo que hacéis Vale, cara, le mato Como a mí me ha pasado algo Sí, ¿por qué sale lloviendo hasta ahora? Si hemos estado despejado Lanza una moneda Muy bien Pues esto Pues ahora, aquí te ha librado Mira, se ha librado, eh Se ha librado a la rata Vale, te vas a borrar algo Vale Ahora imagino que los coches no podrán estar en llamas, ¿no? Vamos, hijo Ya, ya Estaba ahí, mirad Estaba viendo dónde estáis vosotros Porque aquí llueve poco Vale, vamos a pegar un tiro Y ha sido El estratos Pero si yo estoy con una pistola inútil ¡Oh, mira, me he cargado el del helicóptero! Tomar por culo Purísima, tú ¿Dónde va el helicóptero? ¡Eh, me han dado un tirado! Está fuerte el helicóptero No, ahí ya, ahí ya, ahí ya, ahí ya hemos pegado un tiro Y no he chorado No, extraño Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Bueno, bueno, tirale a los trulos Que se joda Pero si ¿Dónde está? Pero si está bugueado Había aparecido otra vez aquí, ¿eh? Ah, que lo parió Si solo se ha estirado rápido ¿Dónde? ¿Dónde ha caído? No, ha aparecido al principio Ah, si está al principio Ah, eso es trampa, ¿eh? No, claro Es muerte Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¡Ah, Wiki, sube! Ya, ya, sí Es lo que intento, es lo que intento, pero No seas cerdo ¡Pua! ¡Venga, Wiki! ¡Se ha quedado pillado! ¡Vá, dale! Sí, sí ¿Por qué no he subido por los trululos? Es que no se puede subir por los trululos, tú ¿Qué haces? Ni mal Nada, nada Hasta que esté abajo, a la mitad Ale, pues, toma, pasate algo, majo Que, madre mía ¡Joder! ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¿Te da cuenta, no? ¡Sí, que no te ha pasado nada! ¡Me ha pasado todo! Está a la mitad, está a la mitad, Stratos Ah, toma por el culo Se le ha pasado todo, ¿eh, la rata? ¡Que va, que va, que va! ¡Ales, que va, que va! ¡Ales! ¡Ale, a los páginas! ¡Ales, que va! ¡Lo ha atropellado, eh! ¡Se le ha pegado! ¡Se le ha pegado! ¡Eh! ¡Se le ha pegado! ¡Ale, a los páginas! ¡Ah, lo ha matado! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Qué tiro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya cuisco! ¡Me he tirado un tiro, un tiro en los testículos, tú! ¿¡Ee, eh, ¿qué hacéis animales? me lo tiro en el testiculo y le he metido al ales tu te vas a cagar tu te matan vale se acabo voy a matar en todas las rondas que lo sepais si mira tu dime y que sea el azar el azar y cara o cruz yo digo cara el ales dice cara y yo digo cruz vale si no te jode claro pero entonces me mata el que salga venga va venga tira quien dice cara y quien cruz ahora sale canto veras yo cara venga lanza una moneda vale dice una moneda falsa cruz me diga que mató al ales pa mi yo voy a ir a hola no ha respetado no ha respetado eh pero a mi porque yo no estoy haciendo nada eh no ha respetado la tirada de moneda pelo azul me voy a quedar en tu vida eh pero estoy parando el licuostro animal que quieres que haga mira mi vida por favor no ha respetado la tirada de moneda tiro un pelo de vida tu que haces eso que eh pues esto ha sido el animal de verde tu si caro disparando al helicottero yo mira eh que ya lo habéis dejado la habéis dejado la habéis dejado un pelo de vida bueno ya ha sido mas que a mi que a mi me habéis matado no vale vale yo no te he matado bueno wiki no ales tu veras te has robado la multa eh no ha respetado no ha respetado luego lo matas por mi y ya esta claro 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 sí sí el vengador de mis huevos tu jajajajajajajaaaa corre Strattux como si no hubiera mañana ya 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 buenísima cuidado le va el ambulatorio oh dios vale vale lo tienes Strattux lo tienes особal que hace que hace Mira, mira, mira Te voy a disparar ahi Y te han dado Yo estoy disparando al turulo Es imposible que te haya dado Ya, pero ahora va a pasar Stratus y le vas a dar sin querer No, mira, yo ahora estoy disparando U, u, u Uy, se ha caido Ehh, tío Se han pasado Este ha sido wiki Si, si, sí Baja, baja Si te va a dar igual Si te va a dar igual Si te va a dar igual Hombre es que le van a caer 50 coches Es objetivo Ahora ya esta Ya esta He tomado Estaban tremendas Vale quédate abajo Se quedan todos pillados Muy buena, muy buena Hasta que no avancen Ahora sube Antes he subido yo Sube, sube, ya esta Ya se ha parado todo Aun quedan los monster track estos Se han caido todos Yo los veo caidos Estan ahí cabrón, están tirados Eh, eh, eh Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Me dio cloaca Me dio cloaca No veo, no veo ¿Sabes lo que no ves nada? Eh, si, si Tenia cuidado porque esta explotando todo Esta explotando todo Está explotando todo Que si esta explotando todo, vamos Se esta quemando el maizal Ah, pero el estratos esta mucho mas abajo El maizal, eh Si, si, si Se escucha ahí Pla, 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 pla Avanza, avanza Estratos, avanza Espera, espera, espera un segundo Avanza Si no te veo Te puedo matar, ¿no? Que no, pesao Según las reglas de Norferatu, no De tratado de Norferatu, de pa Dice que no se puede Con mala suerte Has perdido tu oportunidad Bueno, te disparan por si acaso, ¿sabes? Ya, ya, ya Ya, ya Por si acaso te hinchan a Tino, ¿sabes? Por si, por si cuela Eh, zona de tiro, eh Tenemos zona de tiro Venga, va, dale Vamos a intentar pillarle, tú Tienes un ata misiles mas peligroso, Stratus Ya, tío Peligrosísimo, eh Si Nah, yo creo que lo puedes hacer Eso esta bien, eso esta bien Eso esta bien Rebota contra el suelo Rebota contra el suelo Rebota al suelo Madre mía, tú Es que no se exactamente donde están Asoma a Tino A ver, a ver, yo lo veo Están justo debajo, ¿vale? Asoma a Tino Tiene que rebotar al suelo Eso es metagaming, eh Si Eso no llega, eh Stratus Eh, a mi me cae en toda la cara No, 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 ni de coña Stratus Nos esta cayendo ocho kilómetros arriba, tú Uh, mete mas para atrás Vale, casi me da, eh O sea, casi O sea, casi me mata, eh Me mata, eh En una de estas me da Ay, me ha matado, me ha matado, eh Hijos de puta O a lo mejor me da, eh Vas a asomar la cabeza de Stratus Y te la vas a reventar locura sandía Claro Y tanto No, hombre Tú vas a amante con el RPG Claro, Stratus Si de aquí me ponía a jugar Vale, cara o cruz Yo creo que si te asomas De ahí, por ahí abajo Entre medias Por ahí abajo entre medias no puedes Cara o cruz, Stratus Por ahí abajo entre medias, Stratus Pon cara o cruz Por ahí abajo entre medias, Stratus Dile a Siri que tiene una moneda, cara o cruz Tiene una moneda Tiene una moneda Tiene una moneda Siri Claro, tío, ya está Está ahí abajo, Stratus Mira, mira, mira Ha dejado, ha dejado temblando, eh ¡Oh! ¡Misil, misil, misil! ¡Buena, buena! ¡Cuidado, cuidado, Ale! Vale 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 Y puedes colar un misil por ahí, eh Yo creo que sí cae un misil por ahí Inténtalo Buena Uy No sé, es que es misil Que sí, que sí, que sí cae Stratus Que no, no, no lo intentes, Stratus Que el wiki Apagado, apagado Que sí, que sí cae el misil Inténtalo Solo queda uno, tienes que hacerlo, eh Inténtalo, Stratus Que yo creo que cae el misil por ahí Sí que entra el misil, eh, yo creo Que sí, que sí, que sí, que sí Sí entra, yo creo que sí Inténtalo Buah, casi me da, eh Casi le da, eh, uff Puto falso de mierda, tío, que asco Tienes que hacerlo con los misiles La has quitado vida con la granada, creo, eh Sí, claro Tómate algo, tómate algo, tómate algo Lo has quitado Lo has quitado de vida, eh Calibra, calibra, calibra Calibra, calibra, porque si no Tienes que ser rapidísimo Pero escucha, eh Billy ¡Oh! ¡A de carrera de cara cruel! ¡Asco, das, tío! Esas mierdas de flotas Me lo hacía ¡Aquete! ¡Aaah! ¡Gilipollas! 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 ¡Lipollas! 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 ¡Lipollas!